...y Talleres. Musto, lo que ha crecido Musto como jugador, ¿eh? Sin duda, sin duda. Para ser un jugador completo, un mediocampista con muchas aptitudes. Bueno, aquí nace el primer gol. No en vano lo mira Sampaoli, ¿no? Exactamente. La velocidad de Palacios no llega a definir él. La pelota da en el palo, pero Menéndez. El otro, Correcaminos, en la delantera de Talleres, termina con el gol. Gandolfi. De cabeza, en pelota parada. Llegó el 2 a 0. Era mejor Talleres, superaba Central, que no encontraba los caminos. Pero en esta acción, logró el descuento. Teo Gutiérrez, maniobrando por derecha. Ahora, el pase a Martínez, que prácticamente sin recorrido en su pierna derecha, saca el remate y vence a Herrera. Después el penal, discutido por todos Talleres. El gol de Teo Gutiérrez. El 2 a 2 al final del primer tiempo. En el segundo, llegaba ya Central con uno menos. Teo había sido expulsado. Y Ramis se la lleva por delante, prácticamente en esta pelota parada, en la misma línea que el defensor de Central. Ahí está. Habilitado. Empuja la pelota y pone el 3 a 2. Parecía que los tres puntos iban a la docta. Pero llegó este córner. Y Herrera, que ha tenido un muy buen campeonato, pero esta noche falló en esta y le permitió a Le Guiné.